Primero, me gustaría que usted hablase de tu nombre y de la institución en la que trabajas. Explique un poco sobre el Proyecto Andino de Agua. Me llamo Ricardo Buitrón, pertenezco a la Internacional de Servicios Públicos. Actualmente estoy a cargo del Proyecto Andino de Agua, que es un proyecto que trabaja con organizaciones sindicales de la región andina para la promoción del derecho humano al agua, la defensa de los derechos sindicales y hemos incorporado además nuestra preocupación por el medio ambiente. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas relacionados a la gobernabilidad del agua en Ecuador, en los países andinos? Enfrentamos procesos diversos, pero hemos tenido nosotros un avance en la redacción de las nuevas constituciones en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. De alguna manera, se garantiza el derecho humano al agua, que el agua esté en manos públicas y comunitarias. Y esto, digamos, es un marco bueno para evitar las privatizaciones. Además, se habla de manejo exclusivo público y comunitario. Creo que este marco es importante, pero no basta. De alguna manera, hay que ver cómo se hace efectivo el derecho humano al agua, cómo se logra la efectiva participación de los usuarios, de las comunidades en el manejo y gestión del agua, sobre todo en las decisiones políticas. Y creo que ese es el rol que están cumpliendo ahora las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, lograr hacer efectivo esto, pero sobre todo que la gente tenga acceso a sistemas de agua potable y saneamiento. Pero esa es una parte, porque en la región también se enfrentan procesos privatizadores del agua. En Perú, en Colombia, hay una fuerte campaña, digamos, para delegar al sector privado el manejo del agua potable y el saneamiento ambiental. ¿Puedes hablar un poquito más sobre las acciones del proyecto INDIN? Bueno, nuestra meta es vincular al movimiento sindical, a los trabajadores del agua, con el movimiento social. O sea, empezar a ver que esto es, digamos, enfrentar la falta de cobertura en sistemas de agua potable, saneamiento. Es un problema de todos y hay que construir políticas sociales. Salir un poco de la reivindicación exclusivamente corporativa de los trabajadores en defensa de sus derechos, que hay que hacerla y que es legítima, pero, digamos, tener propuestas articuladas con movimientos sociales, con redes, pensando incluso en que, digamos, la construcción de una gobernanza distinta del agua es una tarea de todos, pero sobre todo es un objetivo para una transformación social. Bueno, estamos nosotros construyendo redes. Una de estas es, bueno, los sindicatos están vinculando a redes que defienden el agua, como la red Vida. Hemos sido participes de construcción de la plataforma de acuerdos públicos y comunitarios que fomenta, digamos, una nueva propuesta que es muy interesante, que propuna, digamos, la mejora de las empresas públicas y de los sistemas comunitarios que manejan agua de un modo novedoso, participativo, que, digamos, los sistemas que tienen algunas ventajas, algunas destrezas, mayores conocimientos, experiencias tecnológicas, de gestión, de control social, puedan apoyar a sistemas que necesitan fortalecer la prestación del servicio. Y esa articulación con redes nos ha permitido, de alguna manera, también iniciar un fuerte proceso de construcción de discursos, de análisis de las propuestas. Por ejemplo, en el caso del derecho humano al agua, que inicialmente se lo veía como solamente el acceso al agua potable y saneamiento, hemos avanzado hasta construir el derecho humano al agua vinculado con otros derechos, como la salud, la soberanía alimentaria, la cultura, lo que nos permite tener una dimensión que va más allá de simplemente el agua de uso doméstico y consumo humano. Nos permite esto tener una visión en función de construir nuevas relaciones, digamos, ante la naturaleza, con la naturaleza, una protección ambiental, digamos, como una propuesta más efectiva. De hecho, en el caso del Ecuador, la naturaleza ahora es sujeta de derechos, lo que implica otra visión, no vela solamente como un recurso natural a la naturaleza, al agua. Entonces, esto nos ha permitido, en la discusión y en el intercambio con otras organizaciones, aprendimos del modelo uruguayo, que fue la pioneros en lograr que en la Constitución se haga la reforma por el derecho humano al agua, pero hemos ido incorporando la riqueza del manejo comunitario en los Andes, que de alguna manera tienen sistemas de control social, de protección de las fuentes de agua, que tienen otra visión no mercantilista con el agua y con la naturaleza. Y esto nos ha permitido, digamos, ir avanzando por lo menos en las propuestas que se están haciendo desde las organizaciones sindicales en conjunto con los movimientos sociales.